Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Adelante. Compañeras y compañeros senadores, en algún momento todos nosotros, ciudadanos, prácticamente todos nos hemos visto obligados a pagar por un servicio de transporte concesionado en los diversos aeropuertos del país, generalmente proporcionado por empresas o por asociaciones de taxistas que no se apegan a los principios de competencia en la Ley Federal de Competencia Económica. En su mayoría estas empresas o asociaciones de transportistas operan en un esquema monopólico, discrecional, el cual restringe de manera deliberada la oferta, limita el número de participantes e influye de manera artificial en los precios que terminamos pagando las y los usuarios. En general, los aeropuertos a nivel mundial optan entre dos modelos de acceso para la provisión de transporte terrestre individual de personas, el restringido y el abierto. En el modelo restringido, los aeropuertos concesionan a una o a varias agrupaciones el derecho de prestar el servicio. Por el contrario, en el modelo de acceso abierto se permite la entrada de automóviles registrados y aprobados por la autoridad para recoger y transportar pasajeros desde los aeropuertos. En México se ha optado por el modelo de acceso restringido para prestar este servicio, ya que actualmente es necesario contar con un permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además de firmar un contrato o convenio con los administradores aeroportuarios. Los principales requisitos que el permisionario debe cumplir para poder ofrecer el servicio de taxi en algún aeropuerto nacional son los siguientes. Uno, contar con un permiso federal otorgado de manera individual por la SCT. Dos, obtener la autorización del aeropuerto para operar dentro de la terminal aérea y el estacionamiento considerados por ley como zona federal. Esta autorización sólo se otorga si cada permisionario firma un contrato individual de derecho de acceso a dicha zona o pertenecer a una agrupación de taxistas o sitio, y si dicha agrupación tiene un contrato moral con el aeropuerto. Con el fin de promover la competencia de este mercado, la Comisión Federal de Competencia concluyó que es necesario eliminar todo tipo de barreras a la entrada generada por la normatividad existente, así como identificar y eliminar posibles cláusulas que limiten la competencia en los contratos entre los aeropuertos y los prestadores del servicio de transporte. Por lo tanto, el objeto de la presente iniciativa es el pasar de un modelo regulatorio cerrado aún no abierto a efecto de permitir que todo agente económico que cuente con el permiso correspondiente por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuente con libre acceso a las instalaciones aeroportuarias sin tener que pertenecer a una agrupación de taxistas y sujeto al cumplimiento de requisitos mínimos de seguridad y calidad en el servicio. Por todo lo anterior, además de cumplir a cabalidad con los principios establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica, esto solucionaría los problemas de concentración, discrecionalidad y hasta de complejos disputas que se generan en el aeropuerto, propiciaría además tarifas más bajas y reduciría los tiempos de espera a los usuarios al existir un mayor número de vehículos y opciones disponibles. Dejo a su consideración esta propuesta, esta iniciativa y agradezco de antemano su atención. Es cuanto, senadora presidenta.